Más allá, por supuesto, de ir a ayudar y de hacer todo eso, básicamente también te suben los bonos mediáticamente, Sandra. Mira, Julita, primero que todo, antes que nada, olvidar, no que me quiero olvidar, quiero contestarle a Pamela Chile. A ti nadie me trajo de ninguna parte, yo vivo hace casi 10 años en Chile, me considero una chilena más. De hecho, mi abuelo es chileno, mi marido es chileno, y no me siento objeto de nadie, ni utilizada por nadie, porque insisto, y me saco el sombrero con la producción del Espacio de la Vedetón, que fueron realmente unos genios en el minuto de decir qué íbamos a hacer. Y si yo me creo lo suficientemente madurita, tengo mis buenos años, para decir si quiero o no quiero hacer lo que me propusieron. Lo encuentro precioso, delicado, cuidado, y ya es hora que dejemos un rato en Chile el cartuchismo de lado, que varias cosas se hacen atrás de cámaras, y que me encantaría algún día contarles todo lo que realmente se hace. No solamente me refiero a los espacios de la Vedetón, sino a millones de programas que se hacen varias cosas detrás de cámaras, y porque alguien se saca el sostén, la juzgan de esa forma. Entonces, cortemos con el cartuchismo, y seamos un poquito más realistas, viviamos en el siglo que estamos viviendo, y no nos quedemos en la historia. Sí, pero Sandra, básicamente más allá del destape, que fue este año más usado que los años anteriores, y yo estaba también en el teatro, y particularmente el tuyo, causó impacto, incluso dentro de los mismos animadores que quedaron como, ¡oh! ¡sorprendidos! Si es verdad, si digamos las cosas como son, estamos analizando también el Twitter que escribió tu pareja, a nombre tuyo, y que se prestaba para muchas interpretaciones. Pero lo bueno es que tú lo aclaraste todo bien, así que te agradecemos por el espacio. Gracias, Sandra, que estén muy bien. Y otra pregunta, no solo porque me hayas sacado el punto. ¡Chadito nomás! ¡Chadito nomás! ¡Ah, pero si no se me lo hagas! ¡Que yo siempre he tenido más trabajo! ¡Siempre he tenido trabajo! ¡Gracias! ¡Gracias!